Gabriel Milito llamó a Andrés Iñesta para tentarlo con la posibilidad de jugar en Argentinos Juniors. Pero por eso, para tentarlo es para contarlo un chiste, para hacerlo cagar de risa, eso. Andrés, soy Gabriel, bueno, no le aclarar porque calculo que saltaré el contacto Milito. Le dice, ¿te parece venir a jugar a Argentinos? Y yo entiendo que Iñesta ahí se tentó. Para engañarlo, meterle un clickbait como hace Rodri con las promos o como hace Capocha con los títulos del stream. Ahora, de hecho, querés venir a jugar con Argentinos y entendió, claro, bueno, he jugado con... Bueno, no sé si con Macherano o jugo, me parece. He jugado con Milito, he jugado con Messi, he jugado con Macherano. Me encantaría jugar con Argentinos, con Riquelme, me encantaría jugar con Argentinos. Lo primero que estaba diciendo era, le tiro, venía a jugar con Argentinos, le engaño, cuando pisa esa isa, le tiro la 10 del bicho y adentro. Está perfecto. Ahora el tema es cuando Milito se dé vuelta y le diga, Andrés, te tengo que decir una cosita. Te tenemos que pagar en pesos, amigo. ¿Y ahí? ¿Qué momento? Pues está bien, venís a jugar a Argentina, venís a jugar a conocer la bombonera como él quería, va a conocer el Monumental y todo. Pero cuando a fin de mes abra el home banking y le entren 7,50 euros porque arregló 3 palos pesos por mes, ¿qué va a hacer? Vos llamás y decís 10 millones. ¿Y este de aquí? Por 10 millones, papu. ¿Te venís a jugar a Argentinos y Junior? Cuando venís, son 10 millones de pesos, no se da cuenta. Lo puede cambiar a yuan, a dólar, lo que quiera. Claro, lo que pueden hacer es dárselo en billetes de 100. Onda, que le den un camión lleno de billetes y parezca que es un montón de guita. Claro, pero que cuando vaya a la kiosco le diga, no, maestro, son dos coca y un sanguchito de milarenza que hay ahí arriba y no mucho más. Por eso, para mí no tiene chances Iniesta acá en Argentina. No sé si, como se dice habitualmente, ya está averiguando colegios en el normal 3 de paternal para poner a los hijos. Digo, si hay un rumorcito de eso, que eso, ese sí me parece que es el dato que hay que conseguir. Porque, pensemos que él va a pasar de jugar en una cancha de 100 kilómetros, como es la cancha del Eñupi, a jugar en una cancha de 25 metros cuadrados, como es la cancha de Argentinos Junior, que es chiquita. Debe ser una chica de fútbol argentino junto con la de Olimpo, imagino, no sé, la de Barraca puede ser chica también. Es un cambio grande, ya no está en edad de correr mucho. Parece que es un cambio para él positivo de ese lado. Eso es bueno, es como jugar fútbol 5, para él. ¿Para cuál? Si pasás de la de los supercampeones a la de Argentinos Junior, es como jugar en una cancha de fútbol 5. ¿Qué se puede equiparar a la llegada de Iniesta al fútbol argentino? De Rossi a Boca. ¿De Rossi a Boca? Sí, va, no sé. Para mí Iniesta es mucho más que de Rossi. Es más, digo, pero equiparar, digo, no se me ocurre. ¿Verón a Estudiantes? No, no. O sea, Verón es un líder de los niños en el mejor momento. Tenía un lazo con Estudiantes ya previo. Esto es como un X, campeón del mundo, uno de los mejores centrocampistas. Trecegueta River. Puede ser. Puede ser, Trecegueta. Rolón a Boca, dice Jorge Guisselmo. Bueno, yo creo que para irse con todas las luces, el presidente es hincha de Argentino, ¿no? Podría financiar la llegada, como ya la única mancha, el único punto que le quedaría por tocar. Sería hermoso. Uno en contra sería meter guita del Estado, bono de la ANSES para traer a Iniesta a Argentinos. Sí, pero esa. No, 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 vamos, prendamos la maquinita, viejo. Si la prendemos, prendamos la maquinita para pagarle Iniesta. Taca, 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 vamos, dale, 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 dale. Hay que pagarle Iniesta, viejo, es Iniesta, ¿eh? Ojo, el nuevo billete de 2000, parece un yen, parece un billetito japonés. ¿Será para Iniesta? Más estuvo arreglando con los chinos, es tomarte un avioncito, dos horitas de viaje y estás en Japón, es cerrar el pase ahí. Por ahí a Iniesta le comentaron, porque por ahí, alguno que le gusta la joda, le mandó el video del Carlos, a Iniesta, de que podías ir a la estratosfera y en dos horas llegar a Japón y dice, bueno, me voy a Argentina. Y puedo estar acá en dos horas en Japón, dos horas en Argentina, dice, no es tanto, dice. Por ahí, ojo, porque por ahí lo están engatusando con cosas que no son ciertas. Totalmente, además te dice, a ver este video, ¿cuándo es? ¿Del 98? Y bueno, ya debe estar construido todo, dice, estamos en el punto de 3, ya debe estar, claro. Hora y media. ¿Qué? ¿Hay hologramas en las canchas? Vamos, vamos, ¿qué es Japón? ¿Japón? País menor. Vamos a Argentina, ¿qué hay hologramas en las canchas? O sea, sobran los motivos para que Iniesta esté moviendo la pelotita. No, no te digo hoy, no sé cuánto juega Argentinos. Pero el fin de semana que viene, que Argentinos esté pateando una pelotita en el Diego Armando Maradona, yo me ilusiono un poquito, ¿eh?